Estuve muy enérgico todo el directo Vamos en 3, 2, 1 Sacados de postales, yo de luto Me visto con metas instrumentales Tres minutos para volar sobre el nido del cuco Y cuidar cada detalle de mi métrica Después de haber sonado estos años Sobre bases más bien diabéticas Bien bruto, tengo mi religión, mi propia ética Mi chica se preocupa tan solo por la cosmética Mis métodos son parecidos a lluvias de pétalo En la calle cambia el chi porque allí solo rige el mátalo Astuto cabrón de larga lengua Disco que no se respalda con un directo en psique mengua Y si no aprende, le servirá a los tigres de merienda Y perderá una prenda, posiblemente sean las riendas Yo de luto de cara a un público anticompasivo Y hace tiempo que escribo para mostrar que estoy herido Mi estilo es caminar como si nada pasara Sabiendo que un descuido me hará sinónimo de olvido ¿A dónde van todos esos muchachos sin alas? ¿A dónde van todos esos besos que no se dan? Habrá un diván por cada morada y una fachada pintada Por el seleca o por algún que otro truam Después de un par de meses con el problema del autor en crisis Y un par de análisis he vuelto a ponerlo difícil Tengo un misil debajo de mi cama Apuntando a la montaña donde se esconde mi amigo Osama Ayer me crucé con la muerte bajo un puente y me cruzó la vista Después de vista todo es diferente Pero conservo mis espinas de siempre Aunque mis viejos clientes no conserven su mente adolescente ¿A dónde van todos esos niños malcriados río arriba? Que luego irán a la deriva, faltos de saliva Si me acompaño de este rap o mi sida es por nuevos encis Que quieren tomarme la alternativa y suena mentis Parece mentira Hollywood, solo tú Elvis, vas con la pelvis partida Reyes del rap sacados de alcantarillas de todo el mundo Un pensamiento profundo cada segundo activa A una nación bajo la tierra, rebeldes en pie de guerra Solo los desertores se destierra y se marchan al limbo Sueñan con grafitis del bimbo Y luego ya me rindo Después de haber cantado un bimbo ¿A dónde van todos esos muchachos sin alas? ¿A dónde van todos esos besos que no se dan? Habrá un lugar para vivir como un cuento de hadas Pero seguro que es muy caro y no los puedo pagar Gracias a todos los que me recomiendan temazos Gracias Amigo, esta letra no cualquiera la puede tener Tremendo temazo A dónde van No sabes tú A dónde van Siempre fuertes dos A dónde van A dónde van Carlos Cruz está en la guitarra No sabes tú No chcia No 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 En No No ¡Gracias!